Hola chicos y chicas, soy Roby, aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos un domingo más a los domingos de Mario en esta pequeña serie de pasándome los niveles olvidados en New Super Mario Bros. U y he estado echando un vistazo y me parece que solamente me quedan esos dos niveles que están aquí, justo aquí debajo, estos dos nivellos que tenemos a la derecha. Y nada chicos, vamos a pasar por ello, tengo que intentar llegar, vale, se llega yendo por el centro, hacia abajo, para allá, para allá, para allá, vale, oh, un chapiñoncito pequeño, oh que bueno, pues a tomar por culo estrella, así te lo digo, descartar sí. Vale, vamos para atrás otra vez, a la mesa, y a la mesa, he dicho, a la mesa, al mapa, estoy mirando a la mesa y he dicho a una mesa, no, volvemos al mapa. Y vamos entonces a por este nivel que nos había dejado los dos, porque fui por el centro en la serie que estamos jugando, así que nada, vamos a, nada por aquí, nada por allá. El número 5 de las nubes de merengue, nada por aquí, nada por allá, vale, eso que es, ah, que guapo, que bueno, que mola, muy original. Vale, nada por aquí, nada por allá, vale, fuera, ahí estamos. Vamos a ver, ay, 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 qué guapo, me gusta, me gusta, me gusta. A ver, vamos a matar aquí todo, ya sabéis que, y estoy intentando buscar todos los, todas las monedas que puedo, no lo voy a pasar rápido como hacía en la, en la serie del, que lo estamos jugando, que lo pasaba bastante rápido. Y me dejaba bastante buenas atrás, y algunos me decían, es que, joder, que manco eres, que no sé qué, que, te he dejado todo, que, en fin, muchas cosas, hablando de manco. De manco, ahí tenéis una mancada, o manqueada, ¿cómo le llamas mancada o manqueada? Yo no sé, la verdad. Ahí va, uy, 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 va. Vale, es que hay algo. Vale, muy bueno, a ver si hay monita aquí, monita, monita, no hay moneda, no hay moneda, en serio. Pues oye, llevo, menos un rato, pero muy poco de nivel llevo. Y no he encontrado todavía nada. Nada por aquí, hay uno. Ahí va. Ah, qué buena. Estaba aquí escondida, eh. Cacho perra. Vale, no hay nada por aquí. A ver, vamos a coger aquí la burbuja esta. ¡Ay, ay, corre! A ver si puedo matar esto. ¡Ay, ay, ay, que me quedo! Vale, una menos, perfecto, lo que yo quería. ¡Ay! Ahí vale, vale, vale. Me dejó caer para esta primera, perfecto, no me dejó nada. ¡No voy a caer nada! ¡Muere! Vale, 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 vale. Vamos a matar esta. Quiero matarla. Quiero matarla, ya, ya, ya por orgullo, por orgullo, por orgullo, por orgullo. ¡Me voy a matar! ¡Sí, sí, 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 pfff! ¡Puta avaricia, tío! ¡Puta avaricia! ¡De verdad! ¡Roddy, te he dicho puta otra vez! ¡Joder, sí, lo siento! Eh... Estaréis diciendo, ¿qué coño estás haciendo? Que me estoy consentiendo, por cierto, no lo veis, porque está mi careto ahí. Pero me quedan 209 segundos ahora mismo. Y no voy ni a mitad del nivel. ¿Qué estoy haciendo? Pues que quiero ir por aquí. Porque esto que esté aquí, tal cual, me da a mí que pensar... Ah, nada, no hay nada. Ay, Robin, 188 segundos, no te va a dar tiempo a pasarte el nivel. Bueno, ya no el nivel, sino que seguramente no te va a dar tiempo a coger todas las monedas, porque vas a empezar a ir rápido. ¡Ah, y me deja una ya! ¡Ah, me deja otra! ¡Ah, me deja otra! ¡Madre mía! A tomar por culo las monedas. ¿Nada? Y... por aquí, a ver... ¿Nada? ¿Nada? ¿De verdad, en serio? Ahí va, ahí va. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sube, sube. Me estoy dejando un montón de... Vale, ahí hay el... Ah, vale, vale, irá por aquí. ¿Y esta tubería? ¿Qué me das cuenta si esta tubería? A ver... Ah, vale. ¡Ay, voy para abajo! Ah, no. ¡Yupi! Ah, era la segunda, no me estoy dejando las monedas. ¡Qué muero! Vale. No me va a dar tiempo. 119 segundos. 18, 17, 16... Me da igual. Quiero la moneda. Quiero la moneda. Vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre! Bien, 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 bien. Todavía no ha sonado la alarma de final de tiempo. ¡Uf! Qué bueno, qué bueno, qué bueno, muy bueno, muy bueno. ¡Ay! No, 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 no. Vale, ya suena la alarma. Vamos, para la siguiente la pillo. Ah, ahí, llegó, llegó. ¡Uy! No he llegado, tío, blanco. Bueno, está muy bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. ¡Ay! ¿Qué me dicen por aquí? Nada. Eh, ¿qué me dicen por aquí? Nada. Vale, venga. Seguimos, 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 seguimos. Bueno, vamos para el nivel de arriba. Ahora, que lo que hay que hacer es, eh, volver al inicio y sacarnos una ruta. Vale, parece que es yendo por arriba. Me parece que es yendo por arriba. Sube. ¡Ay, no! No, mira, justo lo que no quería, tío. Precisamente lo que no quería. A ver, a ver, a ver. Ahora me habrá cambiado, ¿no? Sí. Eh, mierda, no puedo llegar arriba. Ah, sí, por aquí, qué cojones. Joder, qué idiota soy. Vale, 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 ya estamos, ya estamos. ¡Ya estamos! Saltos, volteretas y boomerangs en la pantalla número 4 de las nubes de Berengue. Un pequeño fallo que le estoy viendo a este juego es que la mayoría de los niños, hay niveles muchísimos, ¡hala! ¡Hala, hala, 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 que idiota! Tiene la misma música. Podéis, no sé, cambiarlo un poco, tío. ¡Ay, qué bueno! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! A ver, a ver. No, 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 fuera, 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 fuera. Vale. Vale, por aquí, por aquí. Bueno, esos son los saltos y las volteretas. Ahí está la voltereta, ¿no? ¿O qué? No lo sé. Adentro, nada. Adentro, nada. Vale, pues vamos por aquí. Eh, ahí están los boomerangs. ¡Ay, no, no! Vale, estaba claro porque justo antes no había... ¡Ah! No, 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 no me ha dado. Difícil para conseguir las tres monedas, ¿eh? Mmm... Muy difícil, lo odio, dicen, ¿eh? Mmm... Vale, vamos a ver. ¡Ay, me picado! ¡Arriba, Erchi! Cogemos esto, cogemos esto. No nos dejamos matar como antes. ¡Ay! ¡Casi, casi morimos! ¡Casi morimos! Vale, espero que sea... ¡Ay! Me esperaba una bellota, tío. Un nivel así... De aire, por decirlo de alguna manera. Me esperaba una bellota. Me esperaba una bellota, tío. ¡Oh! ¡Oh, qué puntería! No llego. ¡Ay, no llego! No hay nada. ¡Ay, ay, ay! Vale. No. Ahora sí. Y fuera. Vale. Vamos por ahí. Fuera. Vamos a intentar ponerme aquí. Perfecto. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera! ¡Ay, ay! ¡Y una vida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué soy idiota o qué? Soy... Un puto idiota, tío. Por aquí hay algo fijo. Vamos a probar. No sé dónde acaba la vez de esta. Nada, no. Nada, nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Lo habrá. Pero, pero no quiero cogerlo. Por aquí no hay nada, a ver. No. Es que por aquí abajo tiene que haber algo, macho. Algo que no estoy viendo. Hay algo por ahí. ¡Mierda, macho! ¡Putos! ¡Chimbes! Bailarines. O saltarines. O voladores. ¿Vale? ¿Y cómo bajo yo aquí, macho? Ah, que te voy a ser grande, claro. No me digas más. No me digas plus. No, no hay nada. ¡Hostia! No he cogido ni una, ni una sola moneda grande de esas. Uf. Imposible, tío. O sea, cuando están juntas yo no salto, ¿sabes? Nada, nada. O sea, patético. ¡Absolutamente patético! Medio nivel y si no es una moneda, ¿sabes? ¡Hala, hala, hala! Me quedo aquí trebadillo. ¿Vale? Entiendo que pueda bajar aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Ah! No puedo bajar ahí, por aquí sí. Vale. ¡Ay! Ahí va. Vale, pero yo quería ir arriba. ¿Por favor, me lo permites? ¡No! Uy, 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 uy. Esos bumeranes, macho. Ven aquí. Eh... Lo que seas. Nube saltarina. Vale. ¡Es la tercera! ¡Madre mía, qué patético! Pues nada, chicos. A ver, ¿cuánto tiempo llevo de juego? Espérate, voy a mirarlo. Llevo... Oh! Venga, vamos a ir para atrás. ¡Ah! He querido, he querido ir a por las monedas. Y he querido ir a por las monedas. De verdad, he querido ir a por las monedas. Le voy a decir que llevo 10 minutos, más o menos. He dicho, venga, tengo tiempo para las monedas. Vale. Vale. A ver. Ay, me pica todo. Vale. Sube. Ah, no, 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 no voy a ir. No voy a ir, no voy a ir. Le lanzo a tomar por culo. Y lo que quería era... ¡Uff! Quería ser mayor, ¿sabes? Me había suicidado, me suicidado, me suicidado. Lo he hecho a posta. Lo he hecho a posta porque necesito ser grande. Necesito ser grandote para poder romper los bloques aquellos de ladrillitos. Que había un poquito más atrás, ¿vale? Lo he hecho a posta, os lo prometo. Sí, robé, sí, lo he hecho a posta. Sí, 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 es un puto banco, él, es un puto banco, robé. ¡Ah! Dos veces se me ha pasado eso. Venga, a ver. No, yo no te quiero que estés dando botes. Y a ti tampoco te quiero que estés dando botes. Volvemos para aquí, volvemos por aquí, volvemos por aquí. Lo voy a ir, lo quiero luego, lo voy a ir a coger luego. Luego, 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 vale. ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! Sabéis lo que os digo, sabéis lo que os digo, que como tengo aquí un montón de objetos, voy a coger un objeto ultra mega power chetado. ¡Toma ya! Ahora ni nubes ni hostias necesito. Cago en todo ya. Tienes que tomar por culo todos. ¡Hala, hala, hala! Ahí os quedáis. Ahí os quedáis. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Vale? Ahí estamos. Aquí no había nada, ¿verdad? Vale, no. ¡Ay, ay, ay! Quiero, quiero matarla. Vale, no. Voy a pasar de ella. Vale. 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 ¡Ay, que baja! Vale, ya está. Vale. ¡Ay, me pica todo, tío! ¡Jope! ¡Jejejeje! ¡Abajo! ¿Vale? Y aquí que... No me digas que no hay nada. No me digas que no hay nada, tío. No puede ser. No puede ser. ¡No! ¡No puede ser! ¡No había nada! ¿En serio? ¿Dónde están las monedas en este... ¡Puto! ¡Chisme! ¿Dónde están? ¿Dónde estáis, hijas de puta? ¿Dónde estáis, hijas de puta? ¿A que están aquí metidas en este lado? ¡No! ¡No están ahí! ¡No hay nada, tío! ¿Dónde están? Sí, claro. ¡Pues nada! Bueno, pues vamos a pasar a nivel normal, chicos. No cuento las monedas. Ya... No sé. Ya investigaré. Todas las monedas me las tengo que coger porque necesito... Lo necesito para hacer... Para pasarme el nivel aquel de... De las estrellas de... El que estaba a tomar por el culo, veniendo a todas las estrellas. Oye, ¿quieres salir? Vale, si estoy encima no salí. Ah, bien, gracias. Vale. Quiero... Es... ¡Mira, pues qué sois! ¡Venga, tío, que soy el último nivel ya! Creo. ¿Verdad cómo está haciendo aquí el canero y todavía hay niveles? ¡Hala, muy bien! Porque me está costando matar a los dos estos con los bloques. A ver, Luigi. Voy a utilizarte para nada. No, a ver. Mira, voy a hacer una cosa que lo he pensado más... ¡Ah, joder! Es... Es... Bajar cuando esté de fuera. Oye, pero... Pero qué idiota soy. ¡Bú! Eh... Hostia, no lo estoy haciendo aposta, eh. Te lo juro. Os juro que no lo estaba haciendo aposta. ¡Joder! 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 Es ahí. ¡No! Nada por aquí. Nada por allí. Nada por ahí, por el otro, tampoco. ¡Ahí va! Bueno, me vale eso, me vale, me vale, me vale, me vale, me vale, no Una estrella, vale Ahí está la voltereta, miradlas Ven aquí ¿Qué voy a recuperar vidas aquí ahora o qué? Una vida, otra vida, otra vida Vale, otra vida Ya recupero vidas Oye Un boomerán suelto Vale, que de aquí No hay nada Pero, 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 ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué nivel es este? De, 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 de mierda, de Timo Cago en todo, muchacho Vale, a ver, y va otra más No No llego, no, quiero la vida, quiero mis 99 vidas No, pero ¿por qué no saltas? No llego, tío A ver, espera, me voy a hacer una cosa Ya se lo hace A ver No, no llegué No llegué Bueno, no pasa nada, chicos O ya está, me parece A no ser que en el castillo Que en el castillo de Pits Hubiera algo Que lo voy a mirar ahora Porque no me deja La vista aérea esta no me deja Mirad lo que hay dentro del castillo Así que vamos para allá A ver qué hay Me quiere sonar Ahora fíjate que me quiere sonar que sí Que sí me dejé un nivel A ver No 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 Ah, pues no Pues no, pues no, pues no, pues no Pues nada, chicos Ahora sí que sí Entonces hemos terminado lo que era La El pasarme la búsqueda esta de niveles Olvidados, entre comillas De la serie de NewsBlox You Así que nada De nuevo, gracias por haber visto Este nuevo vídeo Dadme todos los likes que queráis Por favor, dadme like Porque me ayuda mucho a seguir con las series Y comentadme cualquier cosita Todo lo que queráis Que os haré encantado de leerlo Y si puedo de contestarlo Claro, que evidentemente siempre puedo, ¿no? Y nada Suscribiros a donde no lo estáis Para no perderos ningún vídeo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Hasta la próxima ¡Yoohoo! ¡Ahí, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Vale, vale, vale Ahí va a pasar, ahí va a pasar No Bonitas, bonitas, bonitas Bonitas, bonitas Bonitas